¡Gravado sea Dios! Dios bendiga a los que se unen, aleluya, aquí estamos desde las oficinas, amén, gloria a Dios, cada vez que voy al lugar y los hermanos que ven los videos, escuchan, amén, las gallinas, los pajaritos, porque estamos aquí en un monte Dios bendiga mi hermano Pastor Yoxiel, amén, desde allá, desde cojamos, Dios te bendiga varón, voy a compartir esto aquí un momento, comparta el video, amén, queremos que esto sea de bendición así que esperemos que sea de bendición, Dios bendiga a todos los hermanos, amigos, pastores, evangelistas, Dios bendiga a mi hermana Yolanda, pues yo, evangelistas, José Leo Farril, Yadira, Antonio, Dios te bendiga, los que antes no pude leer, de igual manera les saludamos, Ramón, nuestros hermanos de Chile, por ahí veo, Lobos, amén, aleluya, Dios me los bendiga, Enrique, Dios te bendiga, virile a hoy, Luis Martínez, Jorge Alberto, Richard, amén, Dios te bendiga, así que un abrazo a nuestra hermana Angelita Emerald de la Salle, está por ahí, Ashley Rodríguez, Dios me los bendiga, mi saludo y respeto para todos, mire, que yo quiero compartir esta pequeña enseñanza, yo le voy a decirle, número uno, pues yo sé a lo que Dios nos llamó, hermano, y recuérdese que, aunque compartamos temas de estas índoles, que obviamente son defensas de la fe, nuestro tema, nosotros en nuestra iglesia predicamos diferentes temas, hermano, nosotros no estamos hablando todo el día de esto, eso muy bien, vale la pena aclararlo, porque yo como pastor, pues yo tengo que tener diferentes temas para alimentar la iglesia de Jesucristo, no, no, no crea que lo que yo hablo aquí, yo estoy hablando 24 horas, entonces pastor, ¿por qué lo hablo por los medios de las redes? Bueno, porque yo creo que es necesario educar a un pueblo, ¿no? Y este es mi sentir, y yo he entendido, hermano, que el que sabe a que Dios lo llamo, pues no debe tener miedo a las críticas, al señalamiento, simplemente hablamos, ¿no? Para que usted pueda entender un poco, ¿no? Porque hay a veces que se riegan rumores falsos, y a veces la gente atiende a malinterpretar, lamentablemente, de aquellos mismos que dicen que no juzgue, no señalen, son los mismos nosotros que terminamos juzgados y prejuiciados por la gente que no sabe lo que estamos haciendo, porque yo creo y tengo en claro que estamos viviendo los tiempos finales, y este tema que vamos a estar compartiendo tiene que ver con los tiempos finales, y si usted tiene Biblia en su casa, nosotros vamos a estarle hablando, parafraseando, o desglosando, desmenuzando este texto bíblico de 2 Timóteo 2, capítulo 3, capítulo 3, y del verso del 1 en adelante, Dios bendiga a Mario, a María, Dios me los bendiga a todos que están en sintonía esperando que esta palabra sea de bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire hermano, yo, dice a qué hora es, a qué hora es hoy, bueno, hoy estamos, bueno, creo que son, Dios bendiga mi hermano evangelista Enrique Borges, de allá de Nicaragua, te bendiga, son las, las 1 y 35, amén. Si usted puede compartir este video, compártelo, creo que el pueblo de Dios tiene que escuchar esta palabra, y lo que vamos a hablar, mire hermano, lo que vamos a hablar en esta tardecita, que esperamos que sea breve, es 100% Biblia, 100% Biblia, y se lo vamos a desglosar, y como dije antes, segunda de, segunda de Timóteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, yo, uno de mis, mis pasajes bíblicos, Mario pregunta a qué hora es el programa, bueno, el programa es, nosotros tenemos un programa por Maranata a las 5 de la tarde, con el favor amén, tenemos que predicar en la tarde, a las 5 de la tarde, amén, Dios bendiga a esa gente de Florida, Sonia, hermano Pastor Gavito, que está por ahí, en nombre de Jesucristo, mire hermano, como le iba diciendo, vamos a hablar algo, uno de los libros míos favoritos son las epístolas pastorales, primera y segunda de Timóteo y Tito, cartas pastorales me fascinan, muy poderosas, y te voy a leer verso 1, segundo de Timóteo, capítulo 3, verso 1, dice, también debe ser esto, que los posteriores días vendrán tiempo peligroso, es el consejo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a su hijo espiritual Timóteo, sabiendo que esta última carta es la última que la escribe de la cárcel, sabemos que el apóstol Pablo está a punto de ser sacrificado por el imperio romano, y está hablando a su hijo espiritual acerca de los tiempos finales, obviamente los tiempos finales se puede entender desde el comienzo de la era de la iglesia, hasta el arrebatamiento de la iglesia, todo ese periodo se llama tiempo final, y pues se puede decir nosotros que estamos en los tiempos del final del fin, amén, se puede llamar así de alguna manera, pero el apóstol Pablo está hablando obviamente porque le consta lo que va a escribir, que aún en los tiempos de la iglesia, la era de la iglesia apostólica del primer siglo, estaba viviendo los embates muy parecidos a lo que estamos viviendo hoy, y Pablo hace una referencia, porque no solamente el apóstol Pablo está hablando acerca de la falsa doctrina, y la falsa enseñanza, la gente que se molesta cuando nosotros mencionamos la palabra doctrina, y por qué tanto es infacio y la doctrina, bueno, porque la doctrina es el fundamento sobre el cual estamos edificando nuestra fe, si nosotros no conocemos lo que queremos, cómo vamos a predicar en algo que no estamos, ni conocemos ni creemos, si usted mira, yo lo he dicho varias veces y parezco un disco rayado, lo he dicho varias veces, mira, todos los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, cuando van a evangelizar, o van a evangelizar, ellos conocen bien sus doctrinas fundamentales, aunque son mal enseñadas, las conocen bien, ahora, cuando nosotros vamos al mundo evangélico, el mundo del cristianismo, a veces nosotros como evangélicos y buenos cristianos, que a veces creemos que somos, a veces no manejamos o no sabemos presentar una defensa de aquellos que demandan razón de vuestra esperanza, y yo creo que es un poco vergonzoso, porque el evangelio no solamente se compone de coritos, brincos y saltos, sino que yo tengo que creer, yo tengo que creer y tengo que conocer lo que yo creo, porque hermano, la fe no es una fe ciega, o sea, tener fe, y obviamente, como dice Romanos capítulo 1, verso 17, que el evangelio de la justicia se revela por la fe, y para la fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá, la fe no es ciega, la fe está puesta en Cristo y en su palabra y los principios bíblicos, mi fe no está en el aire, fe, obviamente aunque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero ahí no habla de una fe ciega, ahí habla de una fe fundamentada en algo, nuestra fe está fundamentada en Cristo, y Cristo es la palabra, si yo no conozco la Biblia, yo no conozco a Jesucristo, ¿verdad? Cristo es la palabra, Cristo es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne, y lamentablemente el evangelio que se vive hoy es un evangelio de totalmente desconocimiento, y aunque obviamente no estamos diciendo que estamos predicando un evangelio intelectual, que ustedes tienen que ser un erudito, que ustedes tienen que ser una exégesis para conocer los principios bíblicos, porque entendemos que el Espíritu Santo nos ilumina, hermano, y es una responsabilidad, el mismo Cristo dijo, es crudiñar las escrituras, porque ella, o parece que tiene vida eterna, y dice que ellas son las que dan testimonios de mí, también dice, entonces si yo no paso por alto esa responsabilidad como creyente y cristiano, ¿verdad? que decimos ser, porque ser cristiano no es solamente ir a la iglesia a cantar cuatro coritos que se le prenden los pelos a uno, porque a veces el ser cristianismo que se predica, hay un cristianismo superficial, es decir, yo creo, pero no solamente es creer, es defender, no solamente es creer, sino es guardar, ¿ves? porque hoy en día los principios y el evangelio está sumamente llano, y vuelvo y repito, no es cuestión de que usted sea un erudito, un exégeta, o un intelectual, usted tiene que conocer los principios bíblicos, y cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo lo ilumina, amén, entonces el apóstol Pablo está hablando aquí en esta carta, que estamos los tiempos finales, y le está diciendo, soy espiritual, ten cuidado, ahora le vamos, vamos a, vamos a desglosar, porque es que el apóstol Pablo está diciendo que, que, que tenga cuidado, entonces del verso uno, dice, porque son tiempos peligrosos, esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué son tiempos peligrosos? El verso 5, segundo Timóteo capítulo, verso 3, el capítulo 3, verso 5, mira, dice, y está la respuesta, dice, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice, a estos evita. Entonces, no solamente el apóstol Pablo está, y un texto que me gusta mucho, segundo Timóteo capítulo 4, donde la Biblia dice que los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, y eso, primero Timóteo capítulo 4, verso 1, escuchando espíritus engañones de doctrina del demonio, pero también segunda de Timóteo capítulo 4, dice la Biblia, ¿verdad?, que no, llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y yo, hermano, hubo un tiempo que todo el mundo era hablando de sana doctrina, y esto no es cuestión de fiebre, esto es cuestión de, mire, séla ahí, seguir persistente, manteniendo, predicando la verdad, no critiquen, no señalen, nos digan un montón de cosas que estamos tirando, que nos estamos matando, que estamos juzgando, que estamos señalando, yo, de mi parte, seguiré diciendo la verdad. Ahora, usted nunca me verá a mí insultando, tampoco me verá a mí, este, con una actitud negativa, simplemente con altura y por la palabra, vamos a defender los principios bíblicos. Ahora, para la gloria y la honra del Señor, el apóstol Pablo le está diciendo a Timóteo, vienen tiempos peligrosos, porque vienen momentos donde la Biblia avisa que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y escúcheme bien, porque este texto a veces la gente lo utiliza para creer que simplemente la apariencia es una apariencia externa, pero permítame decirle que lo de adentro se refleja por fuera, y hay gente, hermano, que tienen apariencia de piedad, pero son apariencias de piedad interna, porque el que tú ve a la gente sonriéndose, o ser simpático, o ser una persona, como decimos nosotros los puertorriqueños, buena gente, porque es gente que son realmente buena gente, que sonríen, que son simpáticos, ellos saben venderse, saben proyectarse, supuestamente un falso amor, pero hoy yo leí por ahí un comentario acerca de que Judas es el mejor ejemplo, que no todo el que besa ama, entonces nosotros confundimos el lenguaje del amor, a veces confundimos que el lenguaje del amor se trata de sonrisa, a veces confundimos que el lenguaje del amor se trata de abrazo, de beso, de palabras positivas, o de palabras de ánimo, o de palabras de fortaleza, o de palabras positivas, a veces confundimos lo que realmente es el amor bíblico, de lo que es el amor humano, obviamente, yo hace tiempo atrás prediqué acerca de la negación de Pedro, y cuando Cristo se le apareció, le dijo, Pedro, tú me amas, y realmente en el contexto del griego, ese pasaje bíblico es excelente, de un ejemplo de cómo nosotros podemos entender el lenguaje bíblico, mira, y el lenguaje bíblico era que estaba diciendo, mira, Pedro, tú me ágape, existen tres variedades, o hasta cuatro variedades de lo que se define el amor en el contexto de la Biblia, el amor ágape, el amor filo, el amor eros, y el amor ágape, el amor incondicional, ese es el amor que abre la vida, el amor ágape, que es un amor incondicional que viene de Dios, de Dios en el corazón del hombre, del corazón del hombre hacia el prójimo, entonces ese amor ágape, el Cristo le estaba diciendo, mira, Pedro, tú me ágape, y Pedro contestaba, no, señor, tú sabes que yo te filo, y la palabra filo en el contexto del griego es un amor de afiliación, sabe, que Cristo le estaba diciendo acerca de su amor, pero solamente el amor de Pedro era un amor de afiliación, de amistad superficial, sujeto a intercambios, tú me amas y yo te amo, si tú no me amas, yo no te dejo de amar, pero sin embargo, Cristo le estaba exigiendo un amor más profundo, que era el amor ágape, el amor incondicional, entonces la iglesia de hoy, yo digo esto porque estoy hablando de los que tienen apariencia de piedad, y estoy hablando para aquellos que se unen acerca del segundo Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, que estamos explicando por qué el apóstol Pablo le estaba alertando a su hijo espiritual Timoteo, de que por qué vienen tiempos peligrosos, tiempos peligrosos porque vendrán tiempos donde tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, la palabra piedad significa en pos de Dios, hay gente que aparentarán estar en pos de Dios, la palabra piedad significa en pos de Dios, reverencia o temor de Dios, hay gente que parece que son muy reverentes, hay gente que parece que van en pos de Dios, que todo ello es una chulería, tú le miras los Facebook, todo ello es un amor a Dios, pero hermano, la Biblia dice que en Tito, dice que profesan conocer a Dios, pero lo negan con los hechos, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra, o sea, tenemos una iglesia, y esto lo he dicho un sinnúmero de veces, que con la boca confiesa que aman al Señor, pero con los hechos le están negando al Señor, entonces, ¿qué pasa hermano?, estamos viendo unos tiempos que donde la gente dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo, yo amo, yo amo, pero a la hora de la verdad, de aplicar el verdadero amor, que el verdadero amor no solamente se expresa con labios, se expresa con acciones, entonces si yo digo que amo a Dios, y no le obedezco, pues yo soy mentiroso, si yo digo que yo amo a Dios, y no obedezco a su mandamiento, como dice la Biblia, soy un mentiroso, si yo tengo que someterme a la palabra, pero entonces estoy hablando porque dice que vendrán gente que tendrán apariencia de piedra, y estoy diciendo que apariencia de piedra es en pos de Dios, en pos de Dios, y en pos que tendrán una apariencia de que ellos van en pos de Dios, y eso, el evangelio moderno y el libertinaje, y que se han fritado de la iglesia, es experto en camuflaje, en ese camuflaje, de expresar esa supuesta apariencia de piedra, muchos dicen, esa apariencia de piedra también se muestra en la ropa, pero el apóstol Pablo no está hablando de apariencia de ropa, está hablando de apariencia de conducta, y el que lee el texto, y según vamos avanzando en esto, usted se va a dar cuenta que la apariencia que el apóstol Pablo está hablando, ahí en ese contexto, no es una apariencia de ropa, es una apariencia de sentimientos, emociones, o conducta, entonces la Biblia dice que tendrán apariencia de piedra, pero negarán la eficacia de ellos, y estoy hablando que el apóstol Pablo, no estaba escribiendo apariencia en el contexto de la ropa, sino apariencia en el contexto del carácter, sentimientos, emociones, y acciones, hay gente que tendrán, que aparentan, estar en pos de Dios, con sus sentimientos, con sus emociones, aparentan, aman a Dios, Dios te bendiga, Dios es amor, fortaleza para aquí, fortaleza para allá, y aparentemente con mucha expresión, una expresión que está muy de moda, que están apasionados por Dios, pero cuando usted mira su conducta, es una conducta negativa, en contra de los principios de Dios, entonces es imposible yo decir que yo amo a Dios, cuando yo no obedezco su palabra, y voy a buscar un texto bíblico aquí, que yo creo que está en primera de Juan, segunda de Juan, yo creo que segunda de Juan, alabado sea Dios, primer libro de Juan, en el capítulo 2, yo creo que está ahí, Gloria al nombre de Jesucristo, poderoso el nombre de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, amén, aleluya, tenemos que guardar su palabra, guardar sus mandamientos, amén, aleluya, como están escritos, tal y como está escrito, entonces, si alguno dice que ama a Dios, no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso, dice la palabra, entonces gente que tiene apariencia de piedra, y la apariencia que la pastor Pedro está hablando aquí, es una apariencia en el sentido de, de hechos, conductas, emociones, y que aparentemente aman a Dios, o sea, es imposible que tú amas a Dios, y con los hechos los nieguen, Tito dice que profesan conocer a Dios, y lo estoy arrepentiendo en los textos, porque veo que hay gente que se están uniendo, profesan conocer a Dios, siendo abominables, y rebeldes, y reprobados, en cuanto a toda buena obra, la Biblia dice, mismo Cristo dijo, en el sermón del monte, dijo, Cristo dijo, no todo el que diga Señor, el Señor no entra en el reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad, eso está escrito ahí, y aquel día dirán, mira, no echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, y que Cristo les dé apartado de mí, y el Señor de maldad, nunca los conocí, porque eran hacedores de maldad, proclamaban el Señorío de Dios sobre su vida, pero eran hacedores de maldad, amén, gloria al nombre de Jesucristo, así que, tendrán apariencia de pérdida, yo creo que ese contexto de apariencia de pérdida, tiene que estar claro, porque muchos quieren utilizar la apariencia de pérdida, en cuanto a ropa, y obviamente gente que aparentan con la ropa, que buscan a Dios, amén, pero eso no tiene, el contexto original, es una apariencia, en cuanto a sentimientos, emociones, y conductas, por eso es que, Pablo está tocando un tema ahora, que no es doctrinal, es un tema de conducta, es un tema de comportamiento, amén, y, dice la palabra en el 2 Timóteo capítulo 3, verso 8, dice, esos maestros se oponen a la verdad, tales como Hanes y Jambres, se pusieron a Moisés, tienen la mente depravada, y una falsa fe, o sea, no va a traducción viviente, gloria al nombre de Jesucristo, y escuche bien, el 2 Timóteo capítulo 3, gloria al nombre de Jesucristo, dice, y de tal manera que Hanes y Jambres, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, entonces mira que tremendo, entonces, no entiendo por qué gente que se aman a Dios, y dicen que aman a Dios, cuando se predica la verdad, se oponen a la verdad, porque si usted mira este video, que va a estar grabado, usted lo va a ver de principio a fin, usted va a ver, hermano, que aquí lo que estamos hablando es Biblia, y si usted se opone a esto, usted se está oponiendo a la verdad, no a mí, porque esto es simplemente un mensajero, para ser un mensajero, yo siempre digo, que no hay que ser muy inteligente, porque usted repite lo que está escrito, y eso es todo, entonces, Pablo está hablando, y recapitulamos, número uno, tiempos peligrosos, segundo, ¿por qué? porque tendrán apariencia de piedad, y negarán la eficacia de hechos, punto número tres, los compara con Hanes y Jambres, y quiénes eran Hanes y Jambres, dice, y de tal manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, y reprobados en cuanto a la fe, entonces, número uno, son hombres que aparentan tener una actitud en pos de Dios, pero se oponen a la verdad, ahora, ¿qué es la verdad? la verdad es la Biblia, eso indiscutiblemente, la palabra del Señor es la verdad, Jesucristo es la verdad, el camino de la vida, y nadie viene al Padre, sino a través del que es Jesucristo, la Biblia, la palabra, todo lo que está escrito en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es la palabra, ahora, se oponen, hay gente que se oponen a la verdad, tienen apariencia de un pos de Dios, pero ellos mismos se oponen, a la predicación del Evangelio, tal y como está escrito, ahora, punto número dos, dentro de ese mismo tópico, que estamos hablando de Janis y Jambres, Janis y Jambres, hay que remontarnos allá, porque se hace referencia a Moisés, Janis y Jambres, fueron los magos, que se opusieron, y que también convirtieron, sus varas en culebra, entonces, mira que interesante, porque, pudieron escoger muchos ejemplos de la Biblia, mucha gente, no solamente Janis y Jambres, se opusieron a la verdad, pudieron escoger un sinnúmero de ejemplos, pero escogieron a Jambres y Jambres, yo creo que el apóstol Pablo, no lo hizo al azar, obviamente entendemos, que el Espíritu Santo, está guiando al apóstol Pablo, para escribir esta escritura, para nosotros, y Janis y Jambres, escuche bien, también convertían, en culebra, sus varas, al igual que la señal, al igual que la señal, que Dios le dio a Moisés, allá en la sasa al diente, para que él fuera, con ese poder, con esas grandes, señales, maravillas, prodijos y milagros, como una señal, que Dios le puso, para que creyeran, que el yo soy, lo había enviado, a libertar, a los hijos de Israel, del cautiverio, de Egipto, entonces Egipto, es tipo de mundo, faraón es tipo de Satana, entonces Janis y Jambres, son personas, que tienen apariencia de piedad, que resisten la verdad, pero que mire, y ahora vamos a tocar este punto, que también hace señales, aleluya, ¿por qué? porque es interesante, que Satanás, que el Señor los reprenda, siempre imita, lo que Dios, ha establecido, por eso es que la Biblia, dice que es por los frutos, que los vamos a conocer, no es por los dones, por las señales, por los brincos, por los saltos, yo no estoy menospreciando, los dones del espíritu, yo crecí en la iglesia pentecostal, y creo en el bautismo, del espíritu santo, creo en los dones, del espíritu santo, creo que todavía Dios bautiza, en espíritu santo y fuego, pero, la Biblia dice, que es por los frutos, no es por los dones, no es por la carisma, no es por la buena gente, que sea, porque gente que son buena gente, pero son reprobados en el evangelio, en el asunto personal, son tremendos, pero en el asunto, del evangelio, en el asunto doctrinal, en el asunto, de cómo se conducen, en la casa de Dios, están reprobados, y aquí vamos a discutir, dos puntos muy interesantes, que es una persona, con una mente reprobada, y que es una persona, con una, reprobados en la fe, una mente reprobada, y reprobados en la fe, pero estoy hablando, del contexto, que el apóstol Pablo, lo está diciendo, son tiempos peligrosos, tienen apariencia de piedad, son como Hannes y Jambres, que se resisten a la verdad, y te estoy diciendo, que Puy César, pudo haber dado, un sinnúmero, un sinnúmero, de ejemplos, porque Hannes y Jambres, no fueron los únicos, sinvergüenza, que cuenta la historia, Hannes y Jambres, fueron aquellos también, que convirtieron las varas, en culebras, entonces, que pasa, tenemos mucha gente, y el mejor ejemplo de eso, leí ahí, y yo lo había comentado, hace un tiempo atrás, el peligro de tener dones, sin carácter, Sansón, tenía el don de la fuerza, y Dios se lo había dado, para utilizarlo, a favor de Israel, pero el varón, tenía una debilidad, y era el varón, tenía una debilidad, con las mujeres, hasta que cayó con Dalila, y Dalila le sacó el secreto, y le sacó los ojos, y el libro de jueces, dice que se convirtió, un juguete de los filisteos, entonces, mire que tremendo, hay gente que tiene la victoria, en público, pero fracasan en privado, hay gente que tienen el don, convierte las varas en culebras, pero son carentes, del carácter de Cristo, entonces, mire que interesante, porque, aquí en el desenlace, usted se va a dar cuenta, porque a veces, yo creo en el aspecto doctrinal, pero si la sana doctrina, tiene un efecto, sobre la vida del creyente, y es que la sana doctrina, afecta, nuestro modo de vivir, ven, aquí lo que vale, es un nuevo nacimiento, entonces, si yo estoy, si yo, conozco, y digo que vivo la sana doctrina, pero si mi conducta, va en contra de los principios, pues mire hermanos, lamentablemente, tengo, tengo la mitad, hay gente que solamente, son de apariencia, sabe, porque aquí solamente, a veces se, se discute el aspecto doctrinal, no, yo soy sana doctrina, yo creo la santidad, por dentro y por fuera, yo creo el arrebatamiento, de la iglesia, pretribulacionista, yo soy esto, pero no es cuestión, de lo que tú digas, porque hoy en día, se ha creado mucha etiqueta, y estamos bregando, con etiqueta, se llama estereotipo, la gente ha formado, estereotipo, y conforme, como la gente se vea, llega a una conclusión, cuando las cosas, son mucho más profundas, de lo que estamos viendo, por encima, encima, es superficialmente, ahora, te estoy diciendo, que Hannah y Jambra, convirtieron la culebra, convirtieron las varas, en culebra, se habla de señales, pero la culebra de Moisés, que era la vara, se comió esas dos culebras, alabados a Dios, o sea, que siempre el poder de Dios, va a triunfar, sobre el poder del enemigo, el poder de Dios, siempre va a prevalecer, y ofrece resultados positivos, ofrece resultados, de cambio, el poder de Dios verdadero, no deja a la gente igual, el poder de Dios, no solamente, para poner la gente, a brincar y saltar, y luego que salgan de un culto, siguen siendo igual, el poder de Dios cambia, el poder de Dios transforma, el poder de Dios levanta, el poder de Dios restaura, el poder de Dios cambia, toda tu vida, totalmente, por dentro, por fuera, por todos los aspectos, de tu vida, ahora, la Biblia dice, que Hannah y Jambra, y el apóstol Pablo, está dando este ejemplo, y dice, amén, gloria al nombre de Jesucristo, la Biblia mató, capítulo 15, verso 20, un principio bíblico, dice, ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados, de ovejas, inofensivos, pero en realidad, son lobos ferozos, puedes identificarlos, por los frutos, es decir, por la manera que se comportan, esta versión, es la nueva traducción viviente, y estamos leyendo, Mateo, 7, 15, 20, hasta las gallinas, están alabando a Dios, ay, santo, aleluya, dice, ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados, de ovejas inofensivas, pero en realidad, son lobos feroces, y se puede identificarlo, por su fruto, es decir, por la manera que se comportan, y ahorita voy a explicar, por qué la nueva traducción viviente, sustituye, comportamiento por fruto, dice, acaso puede recoger, uva de los espinos, o higo de los cardos, dice, un buen árbol, produce frutos buenos, y un árbol, malo, produce frutos malos, un buen árbol, no puede producir frutos malos, y un árbol, malo, no puede producir frutos, bueno, por lo tanto, todo, que no produce, bueno, bueno, se corta, y arrojado al fuego, así que, de la misma manera, que puedes identificar, un árbol, por su fruto, puedes identificar, la gente, por sus acciones, estamos leyendo, nueva traducción viviente, Mateo capítulo 7, verso del 15 al 20, la palabra fruto, que significa la palabra fruto, en el contexto de la Biblia, significa de obras, acciones, producida por el poder de Dios, que obra invisiblemente, dentro de una persona, haciendo el carácter del fruto, de la manifestación externa, del poder que obra internamente, o sea, cuando la Biblia habla de fruto, está hablando de obra, y actos producidos, por el Espíritu Santo, que se manifiestan externamente, ¿verdad? Dice, no, hay un fruto del Espíritu, porque hay un fruto, hay una manifestación, de ese fruto, ahora, la Biblia avisa, que Janis y Jambres, son gente, mente reprobada, ¿qué son mente reprobada? de una mente, que no toma en consideración, la exigencia de un Dios, ni de sus principios, sino que los ignoran voluntariamente, haciéndole lo que le plazca, o en buen español, haciéndole lo que le dé la gana, alabado sea Dios, también es alguien, que no vive, en retribución inmediata, debido a su pecado continuo, ignorando la voz del Espíritu, llegando también, a tener una conciencia cauterizada, donde se pierde el sentido, de lo correcto e incorrecto, de los santos, de los profanos, de lo que a Dios le agrada, y de lo que a Dios no le agrada, ahora, cuando una persona, el Espíritu Santo, está continuamente redargullendo, y esa persona ignora la voz del Espíritu Santo, constituye algo en esa persona, esa persona vive, en una mente cauterizada, que se constituye, en una mente reprobada, y es cuando esa persona, ignora la voz del Espíritu Santo, que se manifiesta en la conciencia, y esa persona, poco a poco, va perdiendo la capacidad, de discernimiento, entre el bien y el mal, va poco a poco, perdiendo la capacidad, de discernir entre los santos, y los profanos, va poco a poco, perdiendo la capacidad, de distinguir, lo que a Dios le agrada, de lo que a Dios no le agrada, y usted ve, eso es la manifestación, de la iglesia de hoy, la gente está ciega, la iglesia de hoy, está ciega, no conoce a lo que a Dios le agrada, y cuando usted, para cuando usted ve, cuando usted ve, este tipo de manifestación, verdad, como hemos visto, iglesia, amén, yo vi ahora uno ahí, amén, que parece una discoteca, y uno, dice, wow, pero como es posible, pero las personas, que están ahí adentro, empezando por el líder, la conciencia, está cauterizada, ellos perdieron toda noción, de lo que a Dios le agrada, de lo que a Dios no le agrada, de lo correcto, incorrecto, y eso es cuando nosotros, vamos ignorando, la voz del Espíritu Santo, que nos está diciendo, vas mal, a eso Dios no le agrada, pero usted prefiere, escuchar la voz de los falsos, y usted prefiere, escuchar la voz, amén, de los falsos profetas, de los falsos líderes, que en vez de aplicar, una palabra de corrección, para llevar la iglesia, a la madurez, ellos prefieren, predicar una palabra, que apacigüe, el pecado, amén, y que apacigüe, esa conciencia, y poco a poco, esa conciencia, se va muriendo, la vida de los creyentes, ahora, miren lo que la Biblia avisa, en cuanto a este asunto, Romanos capítulo 1, verso 22, y al 32, dice, y como ellos no aprobaron, tenerla, que dice la Biblia, acerca de la mente reprobada, Romanos 1, 28, al 32, dice, y como ellos no aprobaron, tenerla en cuenta a Dios, Dios los entregó, una mente reprobada, para hacer cosas, que no convienen, estando atestado, de toda injusticia, fornicación, perseveridad, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido, el juicio de Dios, que los que practican, tales cosas, son dignos de muerte, no solamente los que hacen, sino también los que se complacen, con las que lo practican, eso es palabra de Dios, hermano, mire, interesante, entonces estamos recapitulando, amén, ya la gente, amén, aleluya, comparte este video, esta verdad es necesario, que muchos las entiendan, estamos hablando, de los tiempos peligrosos, estamos hablando, que porque son tiempos peligrosos, el apóstol Pablo decía, que vendrán tiempos, donde tendrán apariencia de piedad, y negarán la eficacia de ellas, estoy explicando, que el contexto del apóstol Pablo, de la apariencia de piedad, es en acciones, y Pablo los compara, con Hanes y Jambres, y dije que Hanes y Jambres, eran personas, magos, en los tiempos de Moisés, que resistieron a Moisés, pero que también, convirtieron en varas, las culebras, convirtieron en culebras, las varas, o sea, estábamos hablando, de personas que son falsas, pero que las señales, están ahí, pero que no son producto de Dios, escuche bien, ahora, y tienen dos características principales, una mente reprobada, estoy explicándole, que es una mente reprobada, entonces, cuando leemos Romanos capítulo 28, al 32, estamos explicando, que una mente reprobada, se manifiesta en conducta, ahí dice, ¿cuál es la conducta? Fornicario, perversidades, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido, el juicio de Dios, escucho eso, que habiendo entendido, el juicio de Dios, por eso que comienza, Romanos 1, 28, dice, y como ellos no aprobaron, tener cuenta a Dios, sabe gente, que no tienen en cuenta a Dios, y habiendo entendido, los juicios, ellos prefirieron hacer lo que les dé la ganas, y eso se manifiesta en un estilo de vida libertino, en un estilo de vida mundano, y yo siempre explico lo que es la palabra mundano, la palabra mundano tiene que ver con actitudes, la palabra mundano significa de un orden, orden, ¿verdad? y conducta, significa, ¿verdad? de los principios del mundo, esos son principios del mundo, amén, Dios bendiga a todos los que están en sintonía, me disculpan, si no los saludo inmediatamente, que se me va a ir, y usted sabe, ahora, mire que interesante, a la vez de usar el nombre de Cristo, aquí se me fue el estudio, y, esto fue un estudio que realmente nosotros realizamos por escrito, usted lo puede conseguir, escrito, simplemente, quise explicarlo, porque, hay estudios que uno hace, pero hay unos estudios, ¿verdad? que le ministran, y este estudio a mí me ministró de una forma, especial, y, es un estudio que a uno le abre el entendimiento, y le hable, realmente, lo que estamos viviendo, en estos tiempos finales, porque son tiempos, hermanos, finales, decisivos, Cristo viene, en cualquier momento, así que, que Dios nos ayude, amén, a hacer la voluntad, de él, Señor, entonces, estamos hablando, de una mente reprobada, amén, y reprobados en la fe, ahora vamos a hablar, del segundo punto, el segundo punto, de las características, dejan ese hambre, que el apóstol Pablo, está denunciando, que son tiempos peligrosos, que son iguales que, porque vienen tiempos, como, personas que se van a manifestar, como janes y hambre, reprobados en la fe, y con una mente cauterizada, amén, reprobados en la fe, segundo de Corinto, capítulo 13, versos 5 y 7, dice, examínense para saber, si su fe es genuina, pruebe así mismo, sin duda, saben que Jesucristo, está entre ustedes, no debe ser así, ustedes han reprobado, el examen de la fe genuina, al oponerse, a prueba, espero que reconozcan, que nosotros, no hemos reprobado, al examen, de la autoridad apostólica, pedimos a Dios, en oración, que ustedes, no hagan lo malo, al rechazar nuestra, corrección, espero que, no sea necesario, demostrar nuestra autoridad, cuando lleguemos, hagan lo que, lo correcto, ante nuestra llegada, aun si eso, hace que parezca, que no, hemos demostrado, nuestra autoridad, ahora, que es una, fe genuina, o ser reprobado, en la fe, el apóstol Pablo, está hablando, que la fe genuina, es la que, no se opone, a la verdad, y la que no, rechaza la corrección, escucho eso bien, cuando uno, es reprobado, en la fe, ya expliqué, lo que es una persona, de una mente reprobada, ahora estamos hablando, gente reprobada, en la fe, y el contexto, que estoy utilizando, en 2 Corintos, capítulo 13, versos 5 y 7, una persona, reprobada, en la fe, es una persona, que se opone, a la corrección, escucho eso bien, el apóstol Pablo, le está hablando, a la iglesia de Corintios, que ellos, se estaban oponiendo, a la autoridad, apostólica, del apóstol Pablo, y de esa manera, ellos, se estaban reprobando, a la fe, porque uno, de los aspectos, hoy en día, que estamos viviendo, es que la gente, no se someten, a la corrección, la gente, hace lo que le dé la gana, la gente, son como los llaneros, solitarios, que hoy están en la iglesia, cuando el pastor, le llama la atención, ellos se van de una iglesia, y si son personas, que han corrido, múltiples iglesias, ellos terminarán, abriendo una obra, y no sabe, que esa persona, que está al frente, y que hoy en día, quizás es pastor, o quizás hoy en día, es evangelista, es una persona, reprobada, en cuanto a la fe, pero sin embargo, está predicando, acerca de la fe, de Jesucristo, que grande ironía, que estamos predicando, cuando estamos reprobados, en la fe, y el apóstol Pablo, habla aquí, la definición, de lo que es ser una persona, reprobada en la fe, es una persona, que no se somete, a la autoridad, es una persona, que cuando es corregida, cuando es amonestada, rechaza, es por eso, que la Biblia dice, que Janes y Jambres, se opusieron a la verdad, se opusieron, resistieron la verdad, porque hay gente, que conoce la verdad, y hay gente, que entienden, que están mal, pero simple y llanamente, ellos quieren seguir, viviendo la vida, a su manera, y le tengo noticias, Cristo viene, y cuando Cristo se aparezca, va a dar retribución, a cada uno, según sea vuestra sobra, por eso, que la Biblia dice, que como no de nosotros, hemos de vivir, en una justa, y santa, y piadosa manera, de vivir, sabiendo y entendiendo, hermano, que viene un día, de retribución, un día de recompensa, donde Dios nos va a jugar, por las cosas buenas, y las cosas malas, ahora seguimos hacia adelante, entonces, ¿cuáles son los frutos, entonces, de Janes y Jambres, cuáles son, la manifestación, de los tiempos, posteros y finales, bueno, la Biblia dice, según Altimoto, capítulo 3, versos 5 y 6, que habrá gente egoísta, interesada solamente, en ganar más, y más dinero, también habrá gente orgullosa, que se creerá, más importante, que los demás, no respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagrabecidos, ofenderán a todos, serán crueles, violentos, no podrán dominar sus humanos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno, no se podrán confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios, no solo habrá, los que les venga en gana, dirán que aman, y respetan a Dios, pero su conducta, demostrará lo contrario, no te hagas amigo, de esa clase, de gente, que estoy leyendo, esta versión que se llama, la traducción del lenguaje actual, segundo Timóteo capítulo 3, verso del 2 al 5, y estamos hablando, de los tiempos peligrosos, que el apóstol Pablo, estaba hablando, de los tiempos finales, ¿por qué son tiempos finales?, porque hay gente, que tendrán apariencia de piedad, pero serán mal agradecidos, hay gente, que tendrán apariencia de piedad, pero no se someten a Dios, hay gente, que tendrán apariencia de piedad, y como hay gente, que se están uniendo, quiero definirte, lo que es piedad, piedad es una actitud, en pos de Dios, y como hay gente, que tendrán una actitud, en pos de Dios, pero con sus hechos, mire gente hermano, aleluya, que vive en adulterio, en fornicación, en lascivia, mentiroso, aborreciero de los buenos, y están en los altares, porque sus frutos testifican en ellos, aunque su boca, profesan, que aman a Dios, que aman las almas, que tienen pasión por Dios, cuando usted los pesa, en sus frutos, en sus acciones, son gente, que negan a Dios, con sus acciones, gente hermano, que dicen que aman a Dios, pero se han casado como cinco veces, como usted va a decir que aman a Dios, cuando se han casado tantas veces hermano, y usted debe estar sentado, hermano, ahí buscando la restauración, y buscando que Dios tenga misericordia de usted, y que Dios tenga piedad de su vida hermano, porque creemos, y estamos predicando, y estamos formando un Dios, que la gente creen, que Dios pasará por alto el pecado, o sea, Dios pasa por alto el pecado, cuando nosotros somos capaces de humillarnos, delante de la presencia de Dios, y somos capaces de reconocer, que hay muchos mal, pero hay gente que ignoran la conexión, que ignoran que están mal, y ellos actúan como si están bien, actúan hermano, como si tuvieran todo está bien, pero usted sabe que hermano, por eso es que nosotros tenemos que vivir, como el publicano, no como el fariseo, en el templo, el publicano estaba allá hermano, ni se atrevía a levantar su cabeza, diciendo Señor, sé propicio de mi pecado, sin embargo, el fariseo estaba en el altar, diciendo, yo no soy como fulano, que yo diezmo, ofrendo, ayuno, toda la semana, y yo no soy como el publicano, y a veces nosotros como creyentes, se nos preparó, para ser más como el fariseo, y menos como el publicano, el publicano en la actitud, delante de la presencia de Dios, tiene una actitud de humillación, delante de la presencia de Dios, entonces, el problema que estamos teniendo hoy, hermano, aleluya, que Pablo decía, que son tiempos peligrosos, porque, porque hay gente que tener un disfraz, un disfraz, de apariencia, y mire todas las características, que estamos leyendo aquí, se las voy a leer, para que se goce, habrá gente egoísta, un egoísta, solamente que piensa en ellos, en ellos, ellos no piensan en los demás, en ellos, por eso que ellos predican, un falso evangelio, de amor, porque lo de ellos, es promocionarse ellos, lo de ellos, que la gente los vean bien, lo de ellos, es que los aplaudan, ha hecho, que tremenda palabra, varón, que clase, wow, que palabra, que palabra de fortaleza, y a veces, estamos fortaleciendo, los mismos desobedientes, y a veces, gente que se mete en el mano, y la gente, están predicando, que si, yo creo en el mensaje, de fortaleza, pero el mensaje de fortaleza, es para aquellos, que realmente necesitan fortaleza, y a veces, estamos diciendo, levántate, y a veces, le estamos diciendo a la gente, sigue para adelante, Dios te bendiga campeón, Dios te bendiga guerjeros, Dios te bendiga, y le estamos, le estamos aplaudiendo, las pocas vergüenzas, a los que andan mal, delante de Dios, hay gente que se alimentan, de Facebook, hay gente que se alimentan, amén, ellos viven una vida, alejada de Dios, y usted los ve, hermano, que ellos esperan, que los demás, los alimenten, y los demás, amén, ignorantes, igual que ellos, los aplauden, dicen, no, ya chogaron, sigue para adelante, usted es un hombre de Dios, amén, porque lo de ellos, es hermano, Facebook, y hay gente que se alimentan, de Facebook, que lo que Facebook digan, ellos hacen, amén, menos lo que dice la Biblia, ellos lo que dice la Biblia, lo que dice la gente, entonces, hay gente que son orgullosos, dice la Biblia aquí, quien se interesa más, en ganar dinero, más que en ellos, cuando a usted le interesa, solamente las puertas, le interesan los aplausos, le interesa que usted lo invite, usted va a predicar, un mensaje acomodado, para que la gente, los inviten a predicar, ve, entonces, tenemos gente, que tienen ese carácter, que es un carácter, de comerciante, de negociante, que ellos predican, para venderse, que ellos proyectan, que son hombres de Dios, para que la gente, porque entre más nos invita, y tú sabes, amén, aleluya, que Dios tenga misericordia, por eso que son tiempos peligrosos, que caiga una tableta, recuérdense que estamos aquí, directamente en nuestra oficina, alabados a Dios, aleluya, Dios bendiga a los que están por ahí, uniéndose, y voy a terminar ya este asuntito, amén, aleluya, la realidad de vivir en los tiempos peligrosos, Timoteo 3.12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución, ahora el apóstol Pablo está diciendo, mira, ya te describí los tiempos peligrosos, te describí que tendrán apariencia de piedad, te describí el carácter, segundo Timoteo capítulo 3, ahora te voy a decir, por esa razón, que a gente que son como Hanis y Hambre, tú padecerás persecución, ahora, cuando el apóstol Pablo va a defender su ministerio, y va a hablar acerca de su autoridad apostólica, porque su autoridad apostólica fue cuestionada entre muchas iglesias, especialmente la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo no, no utiliza lo que los falsos maestros utilizan para dar credibilidad a su ministerio, ahora me explico, en 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de un mensajero de Satanás que lo bofeteé, pero en ese mismo pasaje, el apóstol Pablo está explicando, que conoció un hombre, no sé si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, que fue arrebatado al paraíso, hace 14 años, dice el apóstol Pablo, entonces, 14 años en silencio, con una experiencia tan tremenda, él mire, guardió silencio, porque eran palabras prohibidas que revelan, y el apóstol Pablo está escribiendo eso, porque la autoridad que utilizan los falsos maestros, son sus supuestas revelaciones, igualito que hoy, que dice, no, yo tengo revelación de la palabra, yo tengo una profundidad en la palabra tremenda, entonces Pablo está diciendo, yo también tengo revelación, Pablo dice, y se descubre, que 14 años, antes de escribir eso, había tenido una revelación, fuera del cuerpo, que fue arrebatado al paraíso, entonces, él dice, que él, se gloría más en, aquí están las gallinas, alabando a Dios, ay santo, él dice, mire, esta experiencia, no es lo que me hace, no es lo que a mí me da autoridad, lo que a mí me da autoridad, y lo que me atribuye, por eso que en Gálatas tuvo que escribir, y dijo, que, más bien me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces que soy fuerte, por eso que el apóstol Pablo, para defender su ministerio, entre los corintios, él no utilizó, cuántas iglesias había abierto, él no utilizó, de la revelación, fuera del cuerpo, hace 14 años, el cielo, él utilizó, que las verdaderas marcas, de que pertenezco a Cristo, lo que dijo los garatas, aquí en adelante, nadie me causa molestia, porque yo traigo mi cuerpo, las marcas, de Cristo, ¿cuáles eran las marcas de Cristo? el vituperio, la oposición, el señalamiento, la persecución, aún, persecuciones, y el apóstol Pablo textualmente, dice en peligro de río, en hambre, en desnudez, en cárcel, en azote, por eso que nosotros tenemos que entender el lenguaje de Dios, el falso evangelio, ha cambiado los principios bíblicos, dice no, el que tiene prosperidad financiera, es el que Dios está con ellos, no Dios, Dios está contigo, porque Dios te está bendiciendo, y a veces, se nos olvida, que el impío, también prospera, así que si no quieres, si no sabías eso, pues le hace el salmo 73, y le hace Jeremías capítulo 12, y se va a enterar, que el profeta Jeremías, el salmista Asaf, en los tiempos de David, se va a enterar también, que Salomón, en su seguridad, se dio cuenta, que los impíos prosperan, por eso que el apóstol Pablo, su verdadera marca, no fue cuántas iglesias abrió, ni fue cuántos demonios, hecho fuera, ni cuántos milagros hizo, sino que la persecución, por causa de decir la verdad, era su verdadera, su verdadero sello, su verdadera aprobación, de parte de Dios, era el rechazo, de los hombres, y el rechazo, del mensaje, que Dios había puesto, en la boca, del apóstol Pablo, fue el verdadero sello, de aprobación, para mostrar, que él venía de Dios, y este principio, es fácil, si te rechazan, si no te quieren escuchar, si te rechazan, dice, si el olivo verde, hicieron estas cosas, cuánto más a la rama seca, primera de Juan capítulo 3, dice que, los aborrecerán, y si no nos escuchan, pues debe saber esto, que el mundo, no nos escucha, hoy tenemos una iglesia, que se siente orgullosa, por cantar en las fiestas patronales, una iglesia orgullosa, que se siente, que el mundo le aplaude, que el mundo le acepta, que está en los eventos seculares, cuando la vida avisa, que la verdadera señal, es que el mundo, rechazará, el cuerpo de Cristo, por eso que el apóstol Pablo, le está diciendo, y le dice, tú sabes que, en medio de estos tiempos peligrosos, dejan en jambres, que habrá gente, con un carácter, errado, que tendrán, apariencia de piedad, una apariencia en pos de Dios, pero su carácter, es ingrato, malagrevecido, detractores, murmuradores, querellosos, fornicarios, adulteros, el apóstol Pablo, está diciendo, la realidad, el tiempo peligroso, también, todos los que quieren vivir, piadosamente, en Cristo Jesús, padecerán persecución, cuando nosotros, queremos vivir una vida, conforme a la altura, de la palabra del Señor, en estos tiempos, el efecto, es persecución, no es aplauso, no es admiración, no es que la gente, van a hablar bien de ti, es que la gente, te van a arrastrar, es que la gente, te van a murmurar de ti, porque, por el mensaje, que Dios puso en tu boca, por eso es que, mire, pastor que está ahí, evangelista que está ahí, misionero que está ahí, usted no cambia el mensaje, usted no cambia los principios bíblicos, usted no cambia, porque eso es lo que él está trayendo, es una señal de parte de Dios, que usted está haciendo la voluntad del Señor, el que se opone, amén, al mensaje, recuérdese, que no se está oponiendo a usted, se está oponiendo al mensaje de Dios, la realidad es que, el que quiere vivir piadosamente, padecerá persecución, ahora, ¿qué persecución? Persecución, por hacer la voluntad de Dios, no estoy hablando de persecución, porque, hay apariencia de pecado, persecución por esto, cuando usted quiere vivir una vida, piadosamente, y vuelvo y defino lo que es piadosamente, la palabra piadoso, significa una actitud de reverencia, en pos de Dios, o una actitud de temor, en pos de Dios, cuando hay alguien, que quiere vivir conforme a la palabra de Dios, y agradar a Dios, el efecto es persecución, ahora, si el efecto es persecución, si yo estoy agradando a Dios, produce persecución, yo me tengo que analizar, si yo no estoy sufriendo persecución, si no estoy en prueba, si la gente no hablan de mí, si la gente no me critican, si la gente no me rechazan, si la gente no me juzgan, pues mire, algo malo estoy haciendo, porque, el apóstol Pablo, utilizó su plataforma, para, proyectar, que su ministerio era de Dios, ante los gálatas, que yo traigo, dijo, yo traigo mi cuerpo, las marcas de Cristo, y él estaba diciendo, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, Pablo pudo decir, yo edifico, yo he hecho tres viajes misioneros, exitosos, el apóstol Pablo dice, no, yo una vez, en un viaje misionero, había una mujer, con espíritu de adivinación, y él eché fuera, ese espíritu de adivinación, el apóstol Pablo, pudo haber, hablado de muchos milagros, pero el apóstol Pablo, para atribuirse, a autoridad apostólica, él no hizo referencia, a lo que hoy, se llama éxito, porque nosotros, tenemos que conocer, lo que es verdaderamente, la palabra éxito, la palabra éxito, viene de una palabra inglesa, que se llama éxit, que significa salida, por eso que el apóstol Pablo, la única proclamación de victoria, es en segundo a Timoteo, capítulo 4, cuando dice, he corrido la carrera, he guardado la fe, y lo que me está reservado, es la corona de vida, y por eso, la única palabra, del apóstol Pablo, proclamando victoria final, es cuando llegó a la meta, lamentablemente, hay mucha gente, que todavía no han llegado, al menos, mira, cuál es la meta, pastor, bueno, la meta es cuando Cristo venga, o la meta es, cuando el Señor, te mande a buscar, ahí es que, vas a recibir recompensa, ahora, y hago esta referencia, para aquellos que se están uniendo, y me gusta, cuando yo, estudié, y descubrí este asunto, me impactó, de una forma poderosa, en segundo de Corinto, capítulo 12, el apóstol Pablo, dice, que tuvo una experiencia, de que fue arrebatado al cielo, y esa experiencia, él está diciendo, porque él está hablando, de los falsos maestros, y le está diciendo, hace 14 años, mira que tremendo, 14 años, nosotros descubrimos, que hace 14 años, el apóstol Pablo, tuvo una experiencia, si no, no nos enteraba, que fue al cielo, pero él no se glorió, en esa experiencia, porque él estaba diciendo, de los falsos maestros, el contexto, que se escribe eso, es que los falsos maestros, se estaban dando, y atribuyéndose autoridad, porque los falsos maestros, estaban diciendo, nosotros tenemos revelación divina, como los gnósticos, en aquel tiempo, que se estaban manifestando, gnosticismo es, tiene que ver, con sabiduría, los gnósticos creían, que solamente, la sabiduría, se le daba, a ciertas personas, en especiales, y estaban atribuyéndose, ellos, de esa autoridad, y el apóstol Pablo, dijo, mira si yo tuve, una experiencia, hace 14 años, yo fui al cielo, pero yo no me glorio, en eso, yo me glorio, en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces que soy fuerte, que debilidad estaba hablando, en persecución, en naufragio, en hambre, en desvelo, él se gloriaba, de eso, porque esa oposición, lo que demuestra, es, que nosotros, estamos agradando, al señor, y vuelvo, y repito, y finalizo, dos puntos más, y acabo este asunto, a veces nosotros, hoy en día, la iglesia de hoy, la iglesia de hoy, se atribuye éxito, por los grandes templos, por los grandes logros, y eso es bueno, gloria a Dios, claro que sí, que deseamos lograr, y alcanzar, pero, la verdadera señal, de que nosotros, proveemos, venimos de Dios, estamos aprobados, por el señor, no son esos logros, la persecución, y la oposición, que hay para alcanzar, hacer la voluntad de Dios, y servir dentro, del cuerpo de Cristo, si yo como, servidor dentro, del cuerpo de Cristo, no encuentro oposición, en el camino, pues eso significa, que no estoy haciendo, lo que a Dios le agrada, eso, eso de ahí, si quieres, vea el video completamente, y va a entender, por qué decimos esto, qué realidad, dice la Biblia, todo lo que quiera, vivir piadosamente, para hacer persecución, pero la realidad es esta, pero los malos, y los impostores, serán cada vez más fuertes, engañarán a otros, ellos mismos serán engañados, consejos para este tiempo final, según Timóteo capítulo 3, verso 14, pero tú debes permanecer fiel, a las cosas que te han enseñado, sabes que son verdad, y sabes que puedes confiar, a quienes te la han enseñado, que dice, el apóstol Pablo, para estos tiempos finales, vienen tiempos de engaño, aférrate, a lo que ha sido enseñado, amén, aférrate, aleluya, segundo, según Timóteo capítulo 3, verso 15 al 16, la Biblia dice, que toda la escritura, es útil para correír, para instruir, dice, desde la niña ha sido, ha sido enseñado, a esa gran escritura, las cuales te han dado, la seguridad, para recibir la salvación, que viene, porque confías en el Señor Jesucristo, toda la escritura, es inspirada por Dios, útil para enseñar, a los que verdaderamente, a la verdad, dice, y para hacer, ver lo que está mal, en nuestra vida, nos corrige, cuando estamos equivocados, nos enseña, a hacer lo correcto, Dios, Dios, la palabra usa, para preparar, y capacitar a su pueblo, que haga toda la buena obra, bueno, finalizamos, el apóstol Pablo, en su conclusión, en el consejo, del segundo Timóteo capítulo 3, le dice, que se aferre al consejo, dado por él mismo, y que se aferre a la palabra, que es la herramienta, y que es útil, para corregir, para instruir, verdad, y, y nos hace, verdad, este, perfecto, para toda buena obra, verdad, nos capacita, para toda buena obra, así que, le dejo con este mensaje, Dios bendiga, a todos los que están por ahí, amén, conectados, amén, aleluya, aquí, me dijeron, que me quedan cuatro minutos, bueno, ya son los nuevos de Facebook, que no se puede hacer video más de, de una hora, creo yo, así que, mi saludo, y mi respeto, a todos los ministros del Señor, por ahí, que están conectados, evangelistas, maestros, pastores del Señor, así que, le dejo con este pensamiento, así esperamos que sea de bendición, Dios me lo bendiga, hacia adelante en Jesucristo.